Invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno, cuando llegó el instante de tu muerte, inclinaste la frente hacia la tierra, como todos los mortales. Mas no eras tú el hombre derribado, sino el hijo que muerto nos contempla. Cuando me llegue el tránsito esperado, y siga sin retorno por mi senda, como todos los mortales, el sueño de tu rostro será lumbre, y tu gloria, mi gloria venidera. El silencio sagrado de la noche, tu paz y tu venida nos recuerdan. Cristo, luz de los mortales, acepta nuestro sueño necesario, como secreto amor, que a ti se llega. Amén. Salmo 4, Acción de Gracias. El Señor hizo maravillas al resucitar a Jesucristo de entre los muertos. San Agustín. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Escúchame cuando te invoco, Dios defensor mío. Tú que en el aprieto me viste anchura, ten piedad de mí, y escucha mi oración. Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Amaréis la falsedad y buscaréis el engaño? Sabedlo. El Señor hizo milagros en mi favor, y el Señor me escuchará cuando lo invoque. Temblad, y no pequéis. Reflexionad en el silencio de vuestro lecho. Ofreced sacrificios legítimos, y confiad en el Señor. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón más alegría, que se abundara en trigo y en vino. En paz me acuesto, y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ten piedad de mí, Señor, y escucha mi oración. Salmo 133 Oración vespertina en el templo Alabada al Señor sus siervos todos, los que le teméis pequeños y grandes. Apocalipsis 19, 5 Durante la noche, bendecida al Señor. Y ahora, bendecida al Señor, los siervos del Señor, los que pasáis la noche en la casa del Señor. Levantad las manos hacia el santuario y bendecida al Señor. El Señor te bendiga desde Sion, el que hizo cielo y tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Durante la noche, bendecida al Señor. Lectura breve Deuteronomio 6, 4 al 7 Escucha Israel El Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios Con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Responsorio breve En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico Cántico de Simeón Cristo, luz de las naciones y gloria de Israel Lucas 2, 29 a 32 Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Señor, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oración Guárdanos, Señor, durante esta noche, y haz que mañana ya, al clarear el nuevo día, la celebración del domingo nos llene con la alegría de la resurrección de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendición El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Madre del Redentor Pecadores Pecadores